Durante los últimos años hemos podido ver cómo las animaciones UFX han evolucionado cada vez más, hasta el punto en el que muchas veces ya no sabemos ni diferenciar entre realidad y 3D. Películas como Avatar, Doctor Strange o Guardianes de la Galaxia han podido ser parte de esta evolución y usar las tecnologías más avanzadas para poder crear las animaciones más increíbles que hemos visto durante los últimos años. ¿Pero sabías que no todas las animaciones están hechas de la misma forma? ¿Qué pasa si te diría que esta animación y esta están hechas de forma totalmente diferente, aun siendo la misma película? Pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar los diferentes tipos de animación que existen en UFX y cómo tú también puedes aprovechar algunas de estas técnicas para crear animaciones 3D como las de Hollywood. ¡Vamos allá! La primera técnica de animación que vamos a ver es la que llamamos Keyframe Animation. En ella, el animador se le da un modelo 3D de un personaje para que lo anime todo desde cero. En películas de UFX como las de Marvel, estos personajes digitales se les llama Double Digital o dobles digitales. En este caso, lo que se hace es un modelo 3D exactamente idéntico del actor o actriz mediante fotogrametría para que más tarde se sustituya en algunos planos de la película. Eso es algo verdaderamente complejo porque en UFX lo que intentamos hacer es conseguir que los personajes 3D sean hiperrealistas, tal y como los actores. ¿Cuál es el problema? Que en UFX tenemos un problema que se llama Valle inquietante. Y eso lo que hace es que el personaje 3D parezca falso. Y esto pasa porque cuanto más realista es un personaje, menos nos lo creemos, ya que estamos acostumbrados los seres humanos de ver todos los días humanos por ahí andando a nosotros mismos y claro, sabemos perfectamente cómo nos movemos y cómo somos. Entonces, con el mínimo detalle que fallemos o que no acertemos en cuanto a la animación o al modelo, nos damos cuenta como espectadores de que ese personaje no es real y es 3D. Volviendo al tema que nos hemos desviado, para que las animaciones 3D se hagan completamente desde cero, lo normal es que el animador se grave una referencia o busque referencias por internet para poder analizar los movimientos y poder replicarlos a la perfección para que el espectador no se dé cuenta de que el personaje está hecho en 3D. Una de las cosas más difíciles para crear personajes 3D realista en cuanto a la animación es acertar con el peso, ya que en animación 3D las físicas no existen. ¿Qué significa eso? Esto no significa que tengamos que saber fórmulas ni cosas físicas como las que estudiamos en el instituto, sino que tenemos que entrenar nuestro ojo para saber perfectamente cuántos frames tarda un cuerpo en caer o un cuerpo en dar un salto y esto lo hacemos mediante análisis. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor. En este caso vamos a comparar lo que es una animación de Hulk con una animación de Ant-Man. Como veis, la animación de Hulk es mucho más lenta ya que en este caso Hulk es mucho más grande y a pesar de tener mucha más fuerza, al final las cosas que son más grandes y más pesadas tardan más en moverse. Y esto también pasa en la vida real porque un elefante tarda muchísimo más tiempo en levantar una pata, por ejemplo, que un ratón o un gato. Y esto es porque el elefante es mucho más grande y tiene mucho más peso que el ratón. ¿Bien? Pues seguimos. El motion capture o captura de movimiento es una de las técnicas que más ha revolucionado el cine UFX durante la última década. Consiste en capturar y trasladar movimientos de actores especializados a un modelo digital. Entonces, ¿cómo funciona lo de motion capture o captura de movimiento? Es lo típico que seguro que ya habéis visto alguna vez de que un actor o actriz se pone un traje totalmente en todo el cuerpo con bolitas que lo que hacen es emitir muchísima luz y a su alrededor el actor o actriz tiene un montonazo de cámaras que lo que hace es capturar esos movimientos o esas bolas para poder sacar las coordenadas o valores de traslación y rotación de esa bola. Y esto nos ayuda un montonazo porque una vez que pasemos toda esa información al ordenador y a nuestro modelo 3D ya tenemos una base de la animación hecha y lo único, único, es algo bastante complejo también, pero lo que tenemos que hacer es limpiar esas curvas de animación para quitar el ruido porque a pesar de que estos trajes cuestan un pastón, aún así tienen errores y tienen como ruido y fallos y el animador es el encargado en este caso de limpiar esas curvas, dejarlo bien bonito y que la animación se pueda usar después en la película de WFX. Otra cosa muy importante en todo esto de las animaciones 3D digitales para WFX es que necesitamos implementar también un tipo de animaciones que se llaman microanimaciones que es para darle ese toque extra de vida al personaje y esto pasa mucho en la cara pero también pasa en lo que es el cuerpo de por sí, o sea nosotros cuando estamos quietos no estamos quietos totalmente, siempre hay como pequeños temblores y cosas que hace nuestro cuerpo de forma inconsciente para no estar totalmente congelados, entonces es algo muy importante y en el caso de las animaciones faciales lo que hacen algunos directores de cine es poner un montón de puntos también de captura de movimiento pero lo más importante es que ponen una cámara como una tipo GoPro grabándose a la cara y esto lo que hace es que se pueda retransmitir mucho mejor ese movimiento y esas microanimaciones faciales para que después el personaje quede mucho más creíble. Ahora bien, ya sabemos cuáles son estos dos tipos de animaciones que se usa para crear las animaciones de los efectos especiales pero ¿cómo podemos sacar nosotros provecho de esto y hacer nuestras propias animaciones desde nuestra casa? Muy fácil. Si lo que queremos es hacer animaciones completamente desde cero te recomiendo que te descargues un programa como Blender o Maya Blender en este caso te lo recomiendo más porque es gratis y te descargues uno de los cientos de personajes que hay por internet de forma totalmente gratuita para que puedas empezar a animar. Si no tienes ni idea de Blender te dejo por aquí o por aquí o por abajo en la descripción un tutorial de cómo empezar a usar Blender completamente desde cero aunque no tengas ni idea del programa vas a poder hacer tu primera animación y si animar desde cero te da muchísima pereza lo que puedes hacer es usar la técnica del Motion Capture para poder crear tus animaciones. En este caso hay muchas opciones diferentes para hacerlo puedes comprarte un traje de 3000 pavos que no te lo recomiendo porque cuesta un pastón y tampoco merece tanto la pena o lo que también puedes hacer es usar una de las páginas webs que te dejo abajo en la descripción para que puedas probar si te funciona o no. Son páginas webs de inteligencia artificial que te crean mockups automáticamente los resultados no son increíbles pero aún así ya vas a tener una base. Si tienes cualquier pregunta déjamela abajo en los comentarios ya sea sobre animación, ufx, efectos o lo que sea estoy encantado de poder contestarte y ayudarte y si te ha gustado deja un buen like, suscríbete y nos vemos muy pronto. Adiós. ¡Gracias!